Bueno, hoy les voy a mostrar todo lo que me regalaron que tiene tema de Barbie. Y una de las cosas que me regalaron fueron estas cajitas. Que son esta, esta un poquito más grande y luego esta chiquita. Y esta ya la destapé para enseñarles, pero básicamente se desdobla, la enganchas y así queda. Y estas están perfectas porque usualmente en nacionales uso a veces estas cajas de plástico claro para poner los accesorios como cepillos que compro o ropa. Y estos me van a servir muy bien para poner como los zapatos, cepillos y ropa para cuando haga fotos de Instagram. Y todos están en rosa y con el logotipo de Barbie. También me regalaron este suéter. Que ven aquí. Es rosa con el logotipo de Barbie aquí enfrente. Y es este, rosa con como destellos de blanco. Y está súper suavecito. De hecho ya lo, ya me lo puse. También me regaló mi pareja. Este case que es este World's Smallest y es una reproducción de una caja de Barbie que venía en grande. Aquí, este ya lo abrí. Pero aquí tenía a la Malibu Barbie la caja y la caja se abre y ahorita la voy a sacar. Y adentro venía otra Barbie chiquita. Para sacarla. Y si abren el case, ahí venían las dos dos. Y es la Totally Hair Brunette. Y de este lado está la Malibu del 70. Y puedes coleccionar más. Creo que en esta serie sale la Barbie número uno. Sale también... ¿Cuál es otra que sale? Creo que también sale la Totally Hair Rubia. Y la Malibu Christie. Sí, creo. No estoy muy seguro. Y esta me gusta mucho también para tomarle fotos, pero para decoración para la casa. Tengo aquí. También me regalaron esta botella de agua con el logotipo de Barbie. Y esta otra camiseta que me gusta mucho el diseño que tiene aquí porque se ve muy retro. Vamos a ponerla de este lado. Pero lo que... Lo que sí me sorprendió, que no me lo esperaba, fue este set. Déjenme mover para que se vea bien. Que viene siendo el escenario de Barbie and the Rockers. The Hot Rocking Stage. Viene completo. Viene hasta con un disco. Creo que voy a seguir. Como pueden ver, un lado ese es el escenario de Barbie and the Rockers. Y atrás, del otro lado, viene siendo como el... ¿Qué viene siendo? A donde se preparan, a donde se ponen maquillaje. Viene con cámaras, con los instrumentos, con esta otra cosita. Y como les digo, con el disco. Creo que va a ser otro video enseñando ya todo armado. Este y con las Barbies. Déjenme voltearlo para que vean lo de atrás. Y atrás se puede ver más o menos el diseño de enfrente. O el diseño de atrás, de Backstage. Y el de enfrente. Bueno, nada más este video fue corto porque quería presumir un poco de las cosas que me habían regalado. Y especialmente este, estoy muy emocionado de verlo recibido. Espero que se lo hayan pasado bien. Y déjenme un like si les gustó este video. Suscríbanse si no están suscritos. Y déjenme en los comentarios si les gustaría ver un video solo sobre este stage. Yo armándolo y, no sé, poniendo las Barbies. Barbie and the Rockers. Tal vez tocando el disco que viene adentro. Bueno, hasta la próxima. Bye.